Hola a todos, este vídeo está dedicado a una pequeña idea o un pequeño montaje en plan bricolaje con maderas que podemos realizar que nos puede ser de ayuda a la hora de estudiar. Si pasamos largas temporadas estudiando o muchas horas con el cuaderno plano sobre la mesa, ya sea el cuaderno, los apuntes o lo que tengamos, al final acabaremos forzando el cuello, acabaremos forzando las cervicales por una posición, ya digo, inclinada, una posición que no es la natural, que es forzada. Un método para no forzar las cervicales sería estudiar con el cuaderno inclinado, pues para lo mismo necesitaríamos un atahíl, un soporte que nos sujetara el cuaderno. Pues nada, un atahíl sencillo que podemos realizar con unas maderas que tengamos en casa es este. Todo es mejorable, todo se puede hacer de diferente manera, pero nada, he hecho un diseño sencillo, tan solo con dos tableros, unas bisagras con tornillos en los laterales, un soporte para el cable o la cuerda que queráis poner y en la parte de atrás una regulación con dos tornillos para darle diferentes inclinaciones al mismo. Por lo tanto, podemos colocar nuestro cuaderno y a la hora de estudiar, bueno, se me olvidaba, y un perfil en la parte de abajo, un ángulo sujeto con tornillos para que nos soporte, para que nos sujete el libro. Si no, el atahíl se nos caería. Apoyamos el libro en dicho soporte y a la hora de estudiar podemos ir moviendo las hojas cómodamente y no estaremos forzando, ya depende de la posición que tengamos en la silla, que estemos más o menos cómodos. El mismo, tal como he comentado, podemos regular la altura y la inclinación, le dais tantos puntos como os guste o como os sea más cómodo, y nada, os puede ser de ayuda a la hora de estudiar. Espero que os haya gustado el pequeño diseño, no he inventado nada nuevo, pero nada, una manera fácil de hacer el mismo con unos tableros viejos que tengamos en casa. Un saludo para todos.